Señores periodistas, ¿dónde está la responsabilidad de los periodistas de investigar y denunciar? ¿Denunciar? ¿Por qué todo lo tiene que hacer el gobierno o no? ¿O qué pasa? ¿Les faltan huevos a los periodistas de San Luis para denunciar los casos de corrupción? ¿Nadie lo veía? Ahora piden que el gobierno denuncie. Si hace cuatro años que venimos denunciando a Alberto Rodríguez y yo en la radio.